He visto el normalito El pez fumado no lo he visto Pues si dos personas lo vemos Si solo no lo ves tú A ver, también recuerda que ya estoy medio carajota Ya, también Y después tengo la otra casa Que me gustaría ser la de invitado Para fiestas, para reuniones, cosas así Pero eso todavía está en reforma O sea que no se puede entrar todavía Y nada, pues esta es mi humilde casa Aquí es donde Cuando vengo, cuando va a descansar Y hacer reuniones Y cosas así O sea que Ahora mismo mi casa es su casa Cualquier cosa que necesite Pues muchísimas gracias, la verdad Solo que está un poco lejos de Blackwater Pero por lo menos Hazme caso, nos movemos más de lo que parece Sí Porque Ya conoces No, digo, ya tiene más o menos una pequeña ruta Si quieren Venir hasta aquí Hasta mi casa Bueno, hasta San Denis Sabéis que por la ruta de la costa Sí Y de hecho Ayer Comprobamos Que el lago Extenso de Blackwater Se puede pasar con La barca de motor Pues claro, yo De aquí sales del río Hacia abajo Y llegas al marco Me hice Me hice una ruta Porque Sé que me dijiste Pues yo en San Denis Y dije Voy a hacerme una ruta Más o menos A ver si Si Cuela Y la tengo pendiente De De hacer A ver si se puede o no El lago grande Que es lo que teníamos duda Se puede Sí La cuestión es que No sé Cuánto aguanta La necesidad Si se le acabaría El carbón Para llegar hasta aquí O No sé Eso es comprobarlo Sí Eso está Exactamente Exactamente Por eso Tengo una Una motor Y otra 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 Pero pegarse Desde Blackwater Hasta San Denis A remo Hay que echarle A ver Todo es por la ciencia Por la ciencia De moverse Lo menos posible Pues señores Ustedes Como queráis Acomódense Relájense Ya les digo Que Como gusten Pueden sentarse Donde quiera Si quieren pasar La noche Ya vieron Que tengo Una casa Una habitación De invitados Que sin problema Pues No dudo Un Un día De estos Venir De visita Ya más Ya no Para ver Pero visita Visita Aquí me encantan Los espejos No sé Me encantan La verdad Los espejos Joder Pues Que me acuerdo De dar cuenta De que es enorme Pensaba Que era un espejo Más pequeño Son dos espejitos Así que Si 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 ¿Verdad? Si De nada Hola Señores Cualquier cosa Por aquí Pueden Quedarse El tiempo Que quieran Yo voy a ir A aceptarme Por aquí Puede tomarse Un té La cocina Está Por ahí perdida Bueno La cocina Está en mi habitación Mal colocada Pero bueno Ah Si La cocina Debería estar Si no me equivoco Que tiene que estar Por ahí La cocina Estaba Si no me equivoco Si no Esta puerta Esta puerta No La cocina Hay que decir Hay que decir Que como te pierdas Un momento Luna Tú no te separes Que tú eres De perderte rápido Si Aquí debería estar La cocina Tengo que hablar Con la administración Para que me la camine No en mi cuarto La verdad O sea Que pongan esto Aquí El fogón este Como de cocina Que es lo que Sería más interesante La verdad Claro Es la gracia del fogón Pero si Si Necesitan cocinar algo Si Necesitan cocinar algo En la chimenea de mi cuarto Sería la cocina Entonces Ahí mismo lo pueden cocinar Ah Uy Este Joder Si lo sé Espérate Tengo algo para cocinar encima Está curioso Bueno Yo me voy a A fumar Un cigarrito Pueden estar todo el tiempo Que ustedes quieran Por aquí Y me van a sentar Por en la sala Ok Bien Me encanta la casa A mí también Es la hostia Pero me también Tengo miedo No, no, no A ver Por eso Tú Tú me agarras De la manita Ok No te separas Adiós Una polla No Que me pierdes Ya te he perdido Hoy una vez Sabes Sabes Una cosa Que ayer hablamos Y al final He cumplido Ok ¿Tienes una cámara? Obviamente Ayer ¿Qué dijimos? Que te vas a comprar Una cámara Para poder hacer Fotitos en el río Bueno En el río O donde sea En verdad Pero Será porque Nos movemos Pocos ¿Eh? Todo un culo Inquieto Juntos Esto es un peligro Pero qué peligro Es más bonito Sinceramente A ver Vamos Una cosa Si te digo Si en algún momento Tenemos una casa Como esta No nos vemos el pelo Joder Si es en Blackwater Que no es tan grande Y hemos tardado 20 minutos largos Saber dónde está el otro Escúchame Esto te lo iba a comentar anoche Pero me estaba muriendo por dentro Así que Así que al final Te lo dije Porque dije No sé lo que puedo contar Y lo que no Es que da la casualidad Que ayer Última vez Que vi Akira Sí Voy hablando De no sé Que de una casa ¿Sabes? Así que Así Como dato Y pensando Que a esta mujer Le va Muchísimo A los animales A lo mejor Si uso un poco De esa labia Que tengo De la cual A ti te Te llena de clientes A mí me llena de clientes Y a los dos Y a los dos Nos llena De felicidad De felicidad De dinero Y mucho de todo Pues a lo mejor Quizá Quizá Ese sueño Que tienes tú Está más cerca De lo que crees ¿Sabes? Sí Así que Tengo de hacerlo Es lo que te quiero Y yo Te quiero Ahora Tienes una sed De cojones ¿Verdad? Sí Vale bien Siempre yo hago Cuando tengo el destre Ya Algo más seca Que el desierto De Sahara Así te pasa Así te pasa Que luego Así te pasa Normal Que tengas sed Todo el día Estoy lleno Mierda O sea Necesito un baño Bueno Necesitamos Que nos hemos estado Revolcando en mierda Todo el camino ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado por tener esa? No, no Ya no me desmayo Me ha quemado Un pequeño maleo Me ha quedado A verlo todo Y con Un muquillado Sí, sí Hay veces Que como Que me pasa A mí también Y te da como Sustito Es como Que vayas a cerrar Los ojos muy fuerte Pero de repente Vuelves Sí, sí Pues me acaba de pasar Ya me Necesitamos un baño Eh Sí 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 Bueno Pues Ya que es Buen día ¿No? Sí Yo creo que Allí es la bañera Esa que nos encontramos En En Este Sí Sí No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Desde luego Lo voy a decir No me levantes las manos Que la tienes mierda Como ya mierda A ver Hostia La mea Me parece que está más limpita Pero no es por qué Quieres limpiar Porque soy negra ¿Quieres un amenazo ahora? Sí Esa que te lleno de mierda Total Mi ropa es negra No se lo va a ver Eso es verdad Buah Espérate Me habré Me habré lleno de mierda La Eso no era ¿Qué? Que no me he enterado Tenía Hay un pequeño problema De oído Ay Dios Bueno Estante era blanco Mi sombrero también era blanco Era ¿Qué? Ay, ¿dónde está? Que te perdó Pues bien Claro Que Claro Estaba mirando ahora Que me estaba pensando Yo no sé si Lo que es la bañera arriba Esta Es funcional Eh Que si queréis Pegaros Una ducha Pues Nos habría que mirar A ver si es funcional O así Hay que mirar Por si Morréis así Así que Learos un poco Sí La verdad es que Nos vendría de De lujo A los dos Porque creo que Nos hemos rebarcado Un poquito Con el suelo No No En serio Bueno Las otras puertas Son la misma habitación Esta es la del baño Yo no sé Ah, sí Creo que es funcional Sí ¿Podéis pegar Alguna ducha aquí Si queréis Ah Vale 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 Pues nada Os dejo A sola Voy yo Hacer un Pequeño cosito Por aquí Por el pueblo Mi casa está aquí Podéis quedar el tiempo Que queráis Ok Y en un Pues nada Y en un ratito En unos minutitos Vuelvo Tengo que hacer Un pequeño asuntillo Y ahora vengo Vale No se preocupe No se preocupe Bueno Aquí va primero Yo le vi tú Anda Que se te nota mal la mierda Sí Claro Por eso va Dentro anda Sí que es cierto Que a lo mejor Yo Yo rejunto Más mierda Eso Eso es verdad No Rejuntarme La misma mierda Lo que pasa es que A mí no se me nota A ti sí No se de que me estás hablando Tira para adentro Anda Te espero aquí Qué manera de cerrar la puerta Más guapa Te digo Cierra la puerta Pa' qué Eh Pa' qué De qué tienes miedo De nada No tienes que dormir Ya Sí Escúchame Sí La verdad es que Ya poco falta Pues sí O sea Quiero decir Tampoco Tampoco hay nada Del otro mundo ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuerpo Bellaza Exactamente Ya Ya lo que faltaba Eh Lo bueno Estamos en San Deniz Sí Bueno Hemos cumplido Otro De hecho Eso es Cierto Porque dijimos De ir a San Deniz Sí No piensas Que iba a tardar más En venir aquí Eh Te soy sincero Yo también Bueno Eso es lo que pasa Ay Sí No piensas No piensas Sí No piensas Funciona pero a medias ¿Quién te iba a decir que iba a ser conocerme? ¿Ibas a ir a conocer a nativos? ¿Ibas a ver a San Denis? ¿Te vas a las piernas solas? ¡Joder! ¿Te vas a las piernas solas? ¡Luna! ¿Algo que decirme? No ¿Por qué tus piernas solas hacia mí? ¿Algo que contar? ¡Ay, tú le dices, déjame! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Te has vuelto señores porque estéis vestidos o algo así? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Yo no! ¿Cómo que tú no? ¿Estás listas, fan? ¡Para qué será! ¡Estoy vestida! ¡Limpia! ¡Anda, tira el baño! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, es que no... Estaba mirando a ver si había alguna misión de casas recompensas, pero no hay activadas por aquí todavía, o sea... Ah... Ah... ¿Solamente están en...? Sí, en Blackwater todavía. Por el momento están en Blackwater. Sí. Fui a la comisaría a ver si en el cartel allí había alguna misión, pero no hay ninguna. Además, como dentro poco ya activan esto, pues... Mmm... Entiendo. De todas maneras... Si os parece bien ahora cuando salgamos, pues... Podemos ver alguna casita que hay por aquí... Puertas... Por lo alrededor que está bastante guay. Sí, vale. Cerquita. Cerquita. No está muy lejos, pero... Por el caso de vuelta, pues... Hay alguna casita que la verdad que... Yo las he visto y están bastante guapas, están interesantes, la verdad. No son caserones como estos, pero ya les digo que... Tienen su... Su pequeña cuadra, a lo mejor tiene su zona de... Si se dedica a la ganadería, o se dedica a plantar alguna cosa. Ah, joder. Pues está bien. Están bastante bien. Para algún amigo suyo o algo, como le interese. Le digo que he estado mirando yo muchas casas por ahí. Ahora sí. Listo. Esta, como fue por herencia, pues... De casas recompensas, pues... Aquí estoy yo solo. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Yo, concretamente, soy de los que dicen que... De vez en cuando tener un sitio donde estar solo... Sí, pues bueno, aquí tengo yo que... ¿Dónde estar aquí? Pensando, tranquilito. Nadie me molesta. Y encima, si... Si llego a comprobar lo del barco y puedo llegar aquí, el 90% del camino te lo quitas también. Sí, como tiene muelle, pues... Lo deja de atrás y viene hasta aquí. Por eso también la casa me interesó bastante cuando la dejaron el antiguo dueño. Y digo, pues mira. Bien. Lo que pasa es que también lo tengo como zona de reclutamiento cuando si... Si veo lo que es la facción de casas recompensas, pues... Por lo menos tiene un poco más de vidilla. La casa fue más bien diseñada para eso. Para casas recompensas y viviendas. Sí. De esta manera yo tengo algún lugar secreto por ahí que es zona... Reunión secreta de casas recompensas que... Pues en ese sentido ya no puedo decir el lugar exacto a vosotros porque... No pasa nada. A ver, tiene sentido. Si no, no sería secreto. Exactamente. No pasa nada. Se habrá dado cuenta que... Que las casas recompensas... Bueno, o yo por lo menos se me va mucho la cabeza. Ni forma de hablar y chorrar. Aunque tengo locos, pero... Pero eso es la gracia. Ya le digo, por aquí, pues si quieren comer algo, cosas así... No sé si aquí se puede sentar alguien. No, aquí no se puede. Esto es una joda que no sirve para nada. Bueno. Pero mira, aquí puede tocarle el piano a Luna, si quiere, mientras Luna se toma un cafecito. O algo. El arpa creo que no es funcional. O si... No. No, no es funcional. Yo la verdad es que tocar el arpa no sé. Así que... Yo creo que de esta sala ninguno sabemos. ¿A que no? Ahora es de repente. No. ¿Eh? Ya lo dije yo. Es muy raro saber el arpa al final. ¿Cómo? Demasiado delicada. Sí, sí. Creo que me cargaría las cuerdas, de hecho. Con lo nerviosa que estás hoy. Sí. Bueno, estaba comentando a su compañero, Iván, que... De vuelta a Blackwater, si os parece, podemos ver dos casitas que hay por el camino. Están bastante... Bastante bien, creo. Si no me equivoco. Sí. No recuerdo mal. Si os apetece echar un vistazo, verlas. Si os apetece. Sí. Sí. Si no necesitan nada más, podemos ponernos en camino. No sé que quieran acomodarse un rato y pasar la noche como queráis. Podemos salir mañana temprano. Como vosotros o ustedes. Yo ahora mismo no tengo nada que hacer. Yo creo que tampoco, sinceramente. Voy a ver qué hora es. De todos modos. Incluso si queréis dar un paseo por San Denis. Sí. Eso sí que me interesa porque le dije a esta bella dama que le iba a dar un paseo por San Denis un día de estos. No sabía que iba a ser hoy, pero... Sí. Pues mira. Son las dos de la tarde. Sí. Podemos dar un paseo por San Denis. Sí. Pues nada. Os dejo... A vosotros nos encontramos aquí dentro de un ratillo. Ya voy a ir preparando un par de cositas por aquí. Ok. Las puertas las dejaré abiertas para cuando volváis. Vale. Pues... Tuvo que tardemos demasiado porque... A ver, San Denis es grande, pero... Sí, pero es como te digo, si vas por los caminos normales tardas mucho más. Aparte de que si te encuentras globo o algún asaltante o algo, pues siempre vas a tardar mucho más. Sí. A menos ya sabes que te hacen más dar vueltas que otra cosa. Lo sé. Si vas por la costa es como más línea recta. Hmm. Por eso mismo es por lo que quiero comprobar lo del barco. Porque como funcione lo del barco, ya no es ni siquiera dar una pequeña curva con la de esta. Es una línea recta, literalmente. Eh... Sí, señor. Por lo menos que cuando llegue aquí, zona de caimanes, no creo que ataquen al barco. No creo que... No, porque... A ver, si fuese el de madera, pues bueno, te compro que lo choquen y a lo mejor si hay un problema. Pero con el otro... Eh... A ver, yo sinceramente, si yo fuera un caimán no mordería un barco. Me... Me quedaría sin piños. Bueno, también depende de quién esté en el barco. Si está sabroso, pues... Bueno, si está gordo ahí se ataca al barco. Yo he visto a caimanes atacar literalmente a árboles. A tocones. O sea, que no es broma. Rollo... No sé si tiene alguna razón, pero yo he visto atacar a tocones. Rollo, el típico árbol que se cae al agua. Sí. Y aunque me han de repente morderlo. ¿Eh? Sí, que se me ha olvidado. Eh, cabrón. Espérate. Creo que este es el patio, a ver si me busco... Sí, ese es el talib. No, este es el talib. No, este es el talib. No, este es el talib. Es que las puertas... Me he destruido. Sí. No, está aquí. Yo todavía me pierdo también. Ahí están los caballitos cogiendo sol, comiendo... Me gusta. Aquí, aunque no lo parezca, sería la cuadra. Hay una zona aquí que aparece para llamar al caballo. Ah. No sé si es cerca del árbol o algo así. Espera, no, que me pongan el NPC. Está aquí, está aquí, está aquí. Justo aquí. Sí, vale, aquí. Vale, pues ahí pueden llamar a los caballos. Ah. Y... Y... Y nada. Sí. Que disfruten de San Berni. Y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Bueno. Vale, pues si quieres vamos en luna o... O podemos ir incluso andando si quieres. Eh... Tengo una idea. Tienes una idea. Me suelen gustar tus ideas, así que dime. Iba a coger otro caballo. Ajá. Idea. Jeje. 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 No puedo. No puedo espantarlo. No puedo espantarlo. No puedo espantarlo. No puedo espantarlo. Uh, hola. ¿Qué vas a hacer? Jeje. El caballo, coño. Yo qué sé. No sé qué ibas a hacer. Ay, que te pesa el culo. Joder... Eh... Todavía me aguanta el cansancio. Tío. ¿Te has cansado? Tío. No. Estoy... A plena energía. Soy la energía en estado puro. ¿Qué pasa si pasamos por el medio del parque? Posible... Posiblemente... No sea lo más legal. Bien. Eh... Por cierto, o sea... O sea... O sea... Antes de... Del trote... Puedes ir... ¿Sabes lo que te quiero decir? El caballo... En verdad... Hasta el trote... Tiene como... Tres marchas. Esa es. ¿Qué? 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 ¿Pero si yo lo digo por ti? Encima que me preocupo por ti... Que te pone nerviosa y lento. No es que me ponga nerviosa. Es que me aburro. Ya, pero es que el aburrimiento en ti te crea nervio. Sí. Y los nervios traen a hostias. Y las hostias me dan miedo. Ya... Ya... Hoy he recibido varias. De una luna, ¿no? Quiero recibir más de otra luna. Que ya sé... Que ya sé que tus hostias son con mucho amor. Con mucho cariño. Y a veces las aprecio incluso. Pero, hombre... Se me las pone raro hoy. Poder Sandenys es enorme. Ahora soy yo el que se siente enano. ¿No? En comparación al... Todo. No hay... Una casita. Pequeñita. Un casero. Ya sabes cómo me siento. Qué edificio más bonito, ¿no? Sí. Sí, sí. Uy. Yo me... Yo me refería al que tenemos... Aquí a la... A la izquierda. En plan... ¿Dónde estoy mirando yo? Ah, ese. No. Estas son casas. He dicho edificio. Ah. Ese. Ahí. Bien. Me gusta esta casa. Y las casas son bonitas. Pero es que las casas son todas bonitas. Ahí está el problema. Pero esta... No sé qué tiene. Pero me gusta más. ¿Sí? Su chiquita... Tiene pito de que me voy a perder menos en ello. Sí. Y aún así te perderías. Sí. Por eso digo. Me voy a perder menos. Y aún así... Y aún así te veo gritando por la broma. ¡Doctor! ¡Sálveme! No sé dónde estoy. A lo mejor está... En el guardarropa. En la habitación... Está debajo de la cama. Está debajo de la cama. En plan... Hay un médico en la sala. Hay un médico en la casa. Todos por uno. Y está bajo la sábana. En plan... Y yo en plan... A ver si quería llamar mi atención. Pues... Lo has conseguido, la verdad. Pero... Las cosas como son, tiene... Lo has conseguido. ¿Sabes lo que más me gusta de San Dennis? Tiene. He escuchado que tiene muchos queridos. Sí. Tiene muchísimos callejones. Me gustan los callejones. Me gustan los callejones. ¿Y eso? Sí. Nunca me acostumbré. A ir por ellos. Acá. Entre ellos. Ahí. Sí. Sí. Sé lo que es. Lo siento, sí. Sé mucho para todo. Eso sí, jugar al... Sí, sí. Jugar al escondite en San Dennis tiene que ser un cristo. Tiene que ser imposible. Tiene que ser imposible. Bueno, la modalidad de juego en modo hardcore.